Me duele saber que estoy preso de todas tus mentiras, sé que soy adicto al rock'n'roll. Me siento solo cuando caigo por las noches, me siento solo cuando hay tanta gente alrededor. Yo quisiera que estuvieras a mi lado todavía, sé que me dejaste por mi error. Si te dejo no es que tenga que escaparme, me persigo cuando está saliendo tanto el sol. Y es que hice tantas cosas malas de las que no me arrepiento, sé que soy adicto al rock'n'roll. Yo soy tan diferente al resto de la gente, soy tan diferente y me quedo respirándote. Respirándote. Música 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 Es tan triste que todo esto se termina así. Me duele saber que estoy preso de todas tus mentiras, sé que soy adicto al rock'n'roll. Música 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 Música